¡Hola chicos! Venimos de marquillones. Nos lo hemos pasado pipa. Y ahora toca volver a casa con los papis. ¿Pero qué lleváis? Fíjate, es que ahí lleva tres o cuatro bolsos. Jeje, es que soy la chica. ¿Tú, Rabel? ¿Qué llevas en esta maleta? Mmm, llevo cosas mías. A ver, a ver. ¡Ja, ja, ja! ¡Hay huesos! Es por si tengo hambre por el camino. Atención, a atención, pasajeros, con estilo, en la aventura, embarquen, con la puerta 2. ¡Es nuestro avión! ¡Vamos, corre, recogedlo todo! ¡Corre, corre, que lo percemos! Último aviso para Bahía Aventura. ¡Corre, chicos, correg! Soy el capitán. Bienvenidos al Boeing 747, destino Bahía Aventura. Embarcaremos en cinco minutos. ¡Qué nervios, chicos! Nunca he cogido un avión. ¿Y vosotros? ¡Sí! ¡Yo primero! ¡No! ¡No, yo! ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Yo primero! Roque, el primero, el número uno, número dos, Sky, número tres, Massal, cuatro, Fuma, número cinco, Chase, número seis, Travel. Bueno, toca retirar la escalera para que pueda salir el avión. ¡Vamos! ¡Que nos vamos! ¡Vamos! ¡Gracias, Carlina! ¡Qué chulo! que paisaje tan bonito mira la torre F estamos en París ya estamos en Nueva York ya falta poquito para Bahía Aventura atención, atención estamos revisando un banco de niebla importante abróchense los cinturones atención voy 7471134 diríjase dirección noroeste se está metiendo en un banco de niebla que no va a haber nada estamos perdiendo contacto torre de control torre de control no vemos nada torre de control atención aquí torre de control Boeing 747 número 1134 donde está no le vemos en el radar estamos entrando en una densa niebla ya no vamos a salir socorro no se preocupe Boeing Boeing 747 1134 vamos a llamar a la patrulla canina al rescate patrulla canina aquí la patrulla canina soy Marshall llamamos del aeropuerto se ha perdido un avión va la mini patrulla adentro no os preocupéis vamos para allá patrulla canina al rescate doctor vamos a ir vamos a la patrulla canina vamos a la patrulla canina acaban de llamar del aeropuerto el Boeing 747 donde vienen nuestros pequeños ha desaparecido provecito Ya los veo Hola Boeing 747 Tenéis que ir hacia la izquierda Para salir de ese banco de niebla Cuidado Muy bien Ahora os guío, seguidme Gracias Sky Atención Boeing 747 1134 Le damos pista Para aterrizar Que bien, hemos llegado sanos y salvos Mirad, allí están nuestros papis Hola mami Hola pequeña, ¿cómo estás? Gracias mamá por salvarnos De nada mi pequeña Para eso estamos las mamás Vamos, que nos vamos Atención, atención Torre de control Hay una avioneta que acaba de hacer presencia en el aeropuerto Y creemos que es Harrison Ford Por favor, mucho cuidado Bueno, recordad que os tenéis que suscribir al canal Es gratis Dadle al like Y sobre todo, sobre todo Compartid con vuestros amiguitos Hasta pronto El pollo loco ¡Pollo loco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!